Ya. Bueno, siendo las 5 de la tarde. ¿De qué día, Marco? Del 2 de julio. Del 2 de julio. Estamos aquí en... Para mí es cabaña, para ti. Ya. Y como verán, toda mi ropa se ha mojado. Está colgada. Marco está en su laptop. Está mirando las fotos. Este es mi cuarto, dice que. Y ahora vamos a ver el cuarto de Marco. Oye, tu cuarto es más grande, Marco. En este otro... Bueno, está la pareja. Y este es el baño. Nos dijeron que era Mayólica. Bueno, tenían razón, pero... Solo una parte. ¿Cuál? Es el queso. Sí, ya. Voy a salir bien. A ver. Estamos por acá. Ahí hay un poco de agua. Por aquí ingresamos. Pasó un año. ¡Suscríbete!